¿Qué es Clara Campamor? Y su padre contable, en un periódico. Su familia paterna procedía de Cantabria y Asturias, y la materna de Madrid y Toledo. El matrimonio tuvo dos hijos más, de los que únicamente terminó sobreviviendo en el gimnasio, que ocupó puestos de responsabilidad política durante la Segunda República. Emíram 120 inició su estudio de bachillerato, consiguiendo el título y matriculándose luego en la Facultad de Derecho, con la que se le instrucí el 19 de diciembre de 1924. Mientras tanto, se dedicó a participar en algunas asociaciones e impartió varias conferencias con 36 años. Se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la ética y pasó a ejercer su profesión. En 1925 se convirtió en la Segunda Mujer y incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después que Victoria Quinto. Durante el gobierno de la República obtuvo varios cargos de responsabilidad política. No consiguió renovar su acta y diputada en las elecciones de 1933. En 1938, ante la inminente victoria del don general de Franco, abandonó España. Franco nunca le dejó ser regresar y vivió exiliado primero en Argentina y después en Suiza, donde murió. El voto femenino y yo fue creada en 1936. Soy Juan Inés de la Cruz. Fue creada en 1944. Mil oíditos 44. Y otro. Y esta.